El cantante Miguel Morales hizo el lanzamiento oficial de su campaña con miras a llegar a la alcaldía de Valledupar. La precandidatura de hoy que Miguel Morales lanza como candidato ya a la alcaldía de Valledupar es un hecho que Miguel Morales va hasta el final. No tengo negociaciones con nadie. Que me toque ir de la mano con un gobernador para trabajar conjuntamente, sí, pero voy hasta el final. Si llegué la vez pasada con 11.000 votos y si llego esta vez con 10.000, con 1.000, con 2.000, voy hasta el final. Voy con el movimiento AICO. Bueno, yo creo que lo más importante es tener en cuenta las necesidades del pueblo. Cuando nosotros conocemos las necesidades del pueblo y podemos trabajar por esas necesidades, como es la educación, como es la salud, como es el emprendimiento empresarial, yo creo que hay muchas cosas por hacer un plan de gobierno al cual vaya de la mano con el pueblo y se identifique con un plan de desarrollo para trabajar lo que realmente un alcalde debe de trabajar para el pueblo y para el municipio de Valledupar y sus corregimientos. Sí, una experiencia muy bonita a la cual se realizó, gestioné, arreglar la Casa de la Cultura que la renové totalmente, se le puso ascensor, hacer la escuela de Leonardo Gómez en el Parque Algarrobillo para niños vulnerables, para que aprendan a pintar, a cantar, a tocar, a cantar, a guitarra, muchas cosas. Y la glorieta más visitada en este momento de Valledupar, que es la glorieta de los juglares, ahí está Diomedes, está Martín, fue este hombre Miguel Morales, simplemente que, ajá, me tocó partir porque fue una decisión de nuestro alcalde y yo respeto esa posición del alcalde. Pero sí tengo la capacidad para seguir adelante y yo sé que mucha gente dice, no, Miguel quizás no puede hacer lo que nosotros queremos como alcalde. Ojalá Dios me dé la sabiduría que yo necesito de él y el pueblo me dé su apoyo para encontrar los asesores idóneos para ser de una alcaldía o una administración del pueblo. Te cuento, es un plajero muy intenso, porque no solamente es para el Parque, es toda Colombia que está sufriendo por esta inseguridad. Pero yo creo que de pronto si hacemos una organización diferente con los mototazistas, que ellos también aporten esa sabiduría de la ciudadanía, la misma ciudadanía, porque es que la policía no tiene tanto policía para cuidar al ciudadano. Entonces yo creo que si organizamos un trabajo de seguridad de la mano del pueblo, podemos cuidarnos nosotros también y podremos brindar ese apoyo a los demás. Yo considero que los mototazistas, ellos entienden que son un transporte ilegal, pero yo creo que sí se pueden organizar, sí se les puede dar la mano buscando un proyecto de emprendimiento para que ellos dejen la moto, que ellos puedan de pronto ir al Sena y hacer un proyecto empresarial, una semilla, al cual les diga yo. Pueden ser independientes y seguir adelante para que dejen esa moto a un lado y sigan ustedes con ese propósito de ganarse el pan y el sustento para sus hijos. ¡Acompáñame, Valledupar! ¡Acompáñame, Valledupar! ¡Acompáñame, Valledupar!